Millonarios FC dio un paso más en su objetivo de consolidarse como la primera empresa deportiva de Colombia, con el lanzamiento de su nueva tienda con más de 100 productos pensados en los hinchas. Lo otro muy importante es que vamos a estar lanzando una tienda virtual, con lo cual vamos a estar pudiendo enviar los productos que los hinchas nos compren. Jugadores y directivos estuvieron presentes en la inauguración, tampoco faltaron los hinchas ansiosos por comprar y lucir los accesorios con la marca del equipo que tanto ama. A todos los hinchas indígenas los invité para que vengan a la nueva tienda y compren toda la ropa del equipo. La tienda está ubicada en la nueva sede administrativa del club, al norte de Bogotá, y surgió para satisfacer la demanda de los más de 7 millones de seguidores que tiene Millonarios en todo el país. ¿Cuál de todos los productos le ha gustado más o le llamó más la atención? Aquí ya lo tengo para ayudarle a mi sobrino, a Pelotica, y bueno, todos los productos están muy lindos, pero fue el que más me gustó como para pensando en lo que es mi sobrino. Los ingresos que generen la venta de estos productos serán invertidos para fortalecer al club en los temas deportivos. Vamos a recuperar el prestigio que tuvimos en aquella época cuando se llegó a decir que Millonarios era el mejor equipo del mundo.